Se registró una balacera entre policías y presuntos delincuentes en la calle Huerto Platanares y Huerto Las Flores, en el fraccionamiento Trinidad de las Huertas. El saldo de estos hechos fue de un policía herido y la detención de Avin García Martínez, a quien le decomisaron un arma de fuego. Los agentes municipales fueron recibidos a tiros al acudir a atender una llamada anónima que reportó la presencia de varios sospechosos en un auto gris estacionado cerca de un negocio de venta de autos. Policías y delincuentes se enfrascaron en una balacera. En el piso quedaron esparcidos casquillos de diversos calibres, en tanto que una pared presenta varios impactos de bala. Con información de MBM Televisión.